Ok, este, aquí está el recipiente con, échalo a andar Tocayo, Tocayo, échalo a andar, por favor, el otro güey, el mismo, el de acá Ok, ahí está saliendo el combustible, con el retorno, ya estamos con el recipiente, ahora acelera alegre Ahora, vamos a, a poner el cambio, póngale el cambio Tocayo Aceleralo, ahí se caña tu banda ya, aceleralo, aceleralo, nada Vamos, neutralízalo, aceleralo Ok